El Sol de México, vanguardia política 28 de enero 2013. Y ya que en este espacios nos referíamos a la reforma energética, en Pemex, todo mundo se pregunta, ¿cómo es posible que Miguel Tame continúe despachándose como el director de Pemex Refinación, no obstante la infinidad de quejas que existen en su contra en la Secretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, antes Secretaría de la Función Pública, SFP, inclusive se sabe que la Juan José Suárez Copel, exdirector general de Pemex, lo quiso correr, pero de plano, no pudo. La última arbitrariedad de Tame fue bloquear el pago que Pemex Refinación debía hacerle a la compañía Yusa Technologies y todo porque, se comenta en los corrillos de la paraestatal, no le llegaron al precio y tiene retenido el pago desde mediados del año pasado. Además de que las asignaciones de obra mayor de monto, las designa directamente Tame para sus amigos consentidos y para sus socios. Otra pregunta que se hacen es, ¿hasta cuándo el nuevo director de la paraestatal Emilio Lozoya Austin, se enterarán de las trapacerías de este controvertido personaje y pondrá remedio?